FM 89.1 Radio Universidad Una acidísima actriz, ¿sí? Argentina que tiene años en esta profesión, ¿sí? que ha hecho innumerables películas y ha trabajado en teatro, en televisión es Mirta Busnelli, ¿sí? para hablar de la situación que atraviesan también los actores y actrices durante esta pandemia, ¿no? y con motivo de la cuarentena la imposibilidad de ejercer la profesión Mirta, ¿qué tal? Camila y Gastón, te saludamos, buenas tardes ¿qué tal? Buenas tardes, Camilo, Gastón Camila, Camila, Camila por acá bueno, Camile, Camile ahí está, ahí quedamos todos bien te agradecemos por este rato Mirta y bueno, queríamos saber cómo en nombre de tus colegas, de actores, de actrices cómo están viviendo esta situación tan sufrida, ¿no? para todos y ustedes no están exentos de esto digo, los actores y las actrices porque, bueno, el contacto con el público es tan importante más allá de lo que se pueda hacer para poder ejercer la profesión nunca va a ser ni parecido a poder estar en un teatro, por ejemplo claro no, por supuesto así los espectáculos donde reúnan mucha gente como puede ser teatro, el cine los partidos de fútbol los eventos el teatro o sea, va a ser muy difícil no sabemos cuánto va a durar esto y cuánto va a durar va a durar infinito pero durar cuando haya muy poca gente por lo menos contagiados digo infinitos en relación con la vacuna ¿no? y la verdad que está mal porque la gente no solo deja de hacer lo que le gusta sino que no percibe ningún ingreso y sobre todo no sabe cuándo va a ser que eso ocurra ayer leía una cosa de que España el Instituto del Cine de España había medio aceptado estaba aceptado un protocolo para hacer las películas la verdad es que no lo leí porque era largo el documento y estaba no tenía tiempo pero nada es como no sé cómo va a ser eso quiero decirte es muy difícil porque aunque no te beses con el actor vas a tener que acercarte y no vas a hacer todo en la película con barbijo a no ser que la temática de la película tenga que ver con la cuarentena con la pandemia y sí la verdad de la misma manera el teatro el teatro es una cosa comunitaria si viene una persona cada un metro y pico es como muy raro una platea donde la gente está como sola en un sentido claro bueno no es cierto esto que marcás pensaba claro las temáticas los guionistas van a tener que adaptarse también suena muy raro eso a este momento y no sé escribir guiones que tengan que ver únicamente con esto con la cuarentena porque si no es muy difícil que las temáticas se puedan desarrollar como corresponde cuando hay tanta limitación por ejemplo en un set así sea en un teatro o en un set exactamente exactamente sí es muy difícil de pronto si no tuvieras el problema de la pandemia por la actualidad bueno puede ser una cosa que sea ubicada en otro momento histórico pero igual entonces se podrían acercar y se podrían besar y se podrían acariciar o se podría sí una familia la madre con su hijo muchas situaciones y bueno y los actores estamos sin percibir ningún ingreso sin posibilidad de calcular cuándo eso va a ser la asociación de actores también está pasando por un momento difícil muy difícil porque no recibe tampoco el ingreso de los actores y de los empresarios entonces la obra social de la asociación de actores está en una situación así de peligro inminente y bueno no sé seguramente van a aparecer cosas de ficción hechas casi te diría por teléfono pero pero bueno sí es es un 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 manotazo de ahogado que puede ser muy lindo puede ser muy lindo puede estar bien pero de cualquier manera eso anula la posibilidad de los técnicos de los iluminadores claro de los claro de los de los tiracables de los no sé casting casting comida este así que eso está bien por ahí si sale bien para el espectador pero para todo el 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 sector sigue siendo muy muy serio seguro seguro la industria se ve afectada eso es ineludible más allá de que se pueda paliar como decías Mirta a través no sé de los sistemas actuales de comunicación se pueden llegar a escribir cosas que pueden ser muy interesantes también que hemos visto con los actores cada uno en sus casas poder armar algunos guiones yo creo que tienen que ver no me parece que es muy difícil escindirlos de esta problemática de esta actualidad de la pandemia pero bueno buscarlo por el lado del humor puede ser no sí sí o no por ahí yo vi uno hace poco que no no era el humor y era muy lindo este eh o sea y de humor también porque era una situación de un padre y una hija en la pandemia y la imposibilidad de verse bueno todo eso era muy interesante bien bueno como luchadora que sos porque porque sabemos de tu historia que tenés para decirle a los que dicen hoy no aguanto más de esta cuarentena de estar encerrado claro de manejar los tiempos de poder tener esa paciencia ¿no? que podés contarnos vos de tu primera persona con tu lucha la verdad es que yo no sé qué decir porque hay situaciones muy distintas yo en principio acepté la situación de la limitación soy un paciente de riesgo este por supuesto sufrí todos los siga o sigo sufriendo todos los miedos y este y las situaciones que impedirían por ejemplo si en este momento yo cuando empezó la pandemia no tenía cable no venía el cable no venía no podía ver las cosas en televisión el teléfono y pensaba mira si voy a pasar una pandemia así cuando vos lo único una de las pocas cosas que te queda es comunicarte con los amigos hablar hacer cursos entonces me agarran unos miedos de ese tipo o que te enfermes de algo que no sea coronavirus y tengas que ir a una clínica con el miedo que uno tiene de ir a una clínica en este momento bueno yo me puse primero uno está haciendo ahora muchos vivos por instagram donde hice leí cosas de ficción y este y y otro tipo de cosas ayer por ejemplo participé en un festival de de todo el país de artistas y se hacía por por una plataforma que se llama hangout hangout sí sí este y bueno incluso se mostraban cosas de teatro de circo de danza bueno no no es lo mismo que estar obviamente es muy muy diferente pero muy diferente pero bueno las cosas que yo hice sí se podían porque se podrían encuadrar como si ves un programa y yo estoy actuando claro y las cosas que hicieron otras compañeras también este Ingrid Pericol y Laura Escurra eh Anabel Cherubito eran cosas que podían este disfrutarse quizá de la misma manera o de una manera equivalente y este y bueno tengo mis estudios este estudio cosas eh quiero me gustaría que pareciera una cosa nueva en mí en esta situación de confinamiento eh alguna novedad claro eh y respecto yo quiero saber si mira tele miras tele Mirta o series si miro pero más que nada porque quiero hacer hincapié en esto porque sé que hace unos días tuvo un entredicho con Fantino justamente porque bueno con Guillermo Andino perdón yo siempre me confundo siempre me confundo con los apellidos pero lo que a lo que voy es a lo siguiente digo uno a veces eh hoy en día más que nada con el tema de la cuarentena se encuentra sobre informado a veces no con con una exposición eh demasiado a a lo que pasa y a veces nada te encontrás con discursos bastante fuertes y específicamente no de un grupo que eh está todo el tiempo como una especie de boicot ¿no? constante a las medidas que se toman desde el gobierno al tema de la cuarentena digo ¿cómo te llevas vos con eso? Mira este no me meto mucho en Twitter que digamos es como la lo más este lo más cloacal digamos eh o sea la gente que en este momento está atacando de mala manera lo que se está haciendo de manera muy vulgar muy muy salvaje no 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 nada no no se no le puedo dar lugar a eso no casi te diría que no me importa me importa sí pero si se transforma en masivo digamos porque cuesta muchísimo ponerse todos en la situación que estamos la gente en la cuarentena los este el presidente donde tienen que estar los asesores todos ponerse en esa situación donde está pendiente de un de un hilo o la economía del país o la salud de la gente y no es probada son muertos por supuesto entonces este Ada en general veo gente que ya tiene una posición tomada antes de que este gobierno tome la la el bueno el mando este que ya el el país había como un odio al kirchnerismo y había también como un rechazo a todas las políticas de Macri entonces la gente que ya tenía absolutamente etiquetado lo que significaba en el pasado el gobierno no mueve hay gente que no cambia se queda en esa situación sin sin moverse en realidad sin ver sin ver lo que está pasando y me parece que sí que es dañino este y bueno entonces preferís como no no exponerte demasiado es mucho más que dañino claro sí por supuesto Mirta y después te quería hacer otra pregunta que tiene que ver obviamente más allá de cómo llevas tu confinamiento en la cuarentena cómo te llevas con el tema de las series mirás series qué aprovechas para ver si mirás yo quiero específicamente si tuviste la posibilidad no sé de descargarte teatrix para poder ver las obras de teatro o por ejemplo disfrutás de los eventos que hace la plaza online que a veces sube obras de teatro los fines de semana de manera gratuita para que uno pueda disfrutarlos desde su casa cómo ves esto mirá para la gente me parece bárbaro que tenga la posibilidad de acceder a las obras y acceder a ver actores muy importantes a mí no me gusta el teatro que no sea presencial sí claro entonces no lo veo pero pero me parece bárbaro conozco mucha gente que lo ve y que le da gusto que que le comuniquen las obras que se van a hacer bueno eso porque digamos entrenada y eso está buenísimo eso claro y series ves pero no mirá estoy un poco me quedé hace un montón que no veo lo último que vi fue The Crown y no 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 ortodoxa ah mirá ¿te gustó esa? sí me gustaron las dos ¿vos la viste? quiero ver la época ortodoxa la otra es el cuervo The Crown la verdad que no sé The Crown y la corona ah la corona que es toda la historia de la corona británica este bueno desde que un poco antes desde que estuviera la la reina esta última medias históricas claro este ¿cómo? que es una una serie histórica sí pero sí sí pero es muy muy interesante sí por supuesto cómo 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 es la corona desde desde adentro lo que uno puede acceder y todo lo que hacen los personajes dejando de lado todos sus sentimientos y sus situaciones personales muy importantes por sostener el buen nombre de la corona hace muchos años ya directamente muchas cosas se renunciaban al tenían que renunciar al al dinero que recibían tenían que quedar como fuera de no hace tanto que pasó eso y entonces ahí existe algo que es un una ficción muy dura de ver ahora en otro momento cuando la monarquía este no sé tenía su función ahora es muy 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 loco verlo es como no sé te causa medio gracia y y este y y a la vez te interpela claro y como pensás por ejemplo la reina te voy a decir por ejemplo la reina cuando era jovencita no la educaron como educaban a los hombres yo pensaba siempre que la gente de la monarquía realmente tenía iba a los mejores colegios y universidades del mundo tenía una formación muy grande probablemente sea así en muchos pero la reina por ejemplo lo muestra cuando es chica que ella pregunta por qué no le enseñan lo mismo que a los hombres y la madre le dice no porque no es necesario y ya de grande ella por ahí ponele no sé si es equivalente pero de pronto le hablaban de un país en África o en América ni siquiera sabía que era un país ¿entendés? y ya estaba ejerciendo o sea que está bueno ver eso esa burbuja ¿no? en la que vivían claro sí claro y que dependen absolutamente de la imagen que da la corona más que aparte todo el tiempo todo el tiempo me cansa gracias todo el tiempo cualquiera que se dirigiera a la reina hasta su hermana su padre no su padre no porque le aplicó el padre en ella su no sé todo el tiempo decían cuando se acercaban su majestad claro pero su majestad hasta para ir al baño o sea su majestad presidía a cualquier que vos le podés decir a alguien mira el día está soleado pero no te aconsejo que salgas con el caballo que aparte el tratamiento de usted decían no sé como saludaban su majestad hacían una reverencia le besaban la mano en muchos casos que todo el mundo se llame así y no diga che alcanzame la sal a mí me me hizo como ver por un por un el agujero de una cerradura tanto en lo de no ortodoxa como en The Crown todo un mundo que desconozco que lo veo desde afuera imaginaba cosas muchas cosas pero que por lo menos algo de lo que allí muestran es verídico no es no es solo ficción ahí está recomendables entonces por por Mirta Busnelli ambas series no ortodoxa y la corona la última te quería hacer Mirta respecto a lo que en un momento deslizaste el tema de la asociación de actores el apoyo económico qué es lo que pueden recibir desde no sé una voz de aliento o una posibilidad concreta de una ayuda o lo ven lejano eso mientras esto dure entonces mira está la fundación Sagay que es la fundación de para los derechos del intérprete nuestra que preside Ovaldo Santoro Pablo Echari bueno y ellos nos llamaron a muchísima gente porque son como cinco mil los socios a ver quién necesitaba ayuda económica entonces ellos ayudaron a un número de gente incluso adelantándole sueldos que seguramente cobrarían más adelante por su derecho de intérprete y también a mí me hicieron un llamado para preguntar si yo necesitaba un bolsón de comida que tenía tantas cosas imperecederas tanta tal 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 así que por supuesto no 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 estoy o sea hay gente que lo necesita mucho más que yo así que pero me pareció hermoso muy bueno porque además para la gente grande ellos lo llaman y tratan de contenerlo siempre hay algo de solidaridad en la gente cercana y buena gente toda la gente tanto de actores como de Sagay así que no sé cómo vendrá cómo saldrá de esta situación donde están metidos todos los medios audiovisuales el teatro la música la música podría ser menos este y y bueno y no sé así que bueno han tenido entonces por lo menos ese llamado ¿no? de una contención de parte de esta ONG ¿no? que Sagay para los actores como decías Mirta porque hay gente a lo mejor grande gente que ya tal vez se encuentre un poco sola y que necesita de eso ¿no? por lo menos que los llamen y le digan ¿qué necesitas? ¿no? exactamente y que le lleven la comida a la casa no sé el alcance que tuvo la cantidad de gente que pudieron o sea solucionar pero sé que todo lo que más podían lo han hecho bien te agradecemos Mirta por estos minutos y que andes bien bueno muchas gracias adiós hasta luego Mirta Busnelli una prestigiosa actriz argentina contándonos también desde su mirada cómo está viendo esta pandemia cómo afecta al sector a los actores y actrices en nuestro país desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca y actriz